Pues muy bien, ¿no? Perfecto Salen zombies Ah, que bien Debería haber leído el mensaje antes, ¿no? No vas a escapar ¿Por qué no? Yo quiero escapar ¡Escopetazo! ¡Ay, qué pena, señor! ¡Lo del escopetazo era broma! ¿Qué cabeza tan dura tiene, caballero? ¡De verdad! ¡Uy! Dios mío, ¿pero cómo corre tan rápido? Es como medio bobo, ¿no? Con esa velocidad Ya me habría subido a pegar tres veces ¿Qué es bromita? ¿Qué es bromita? No se aguanta, no se aguanta un chistecito No se aguanta un chistecito Eh... ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Genial! ¡Jijiji! ¡Sí! ¿Cierto? ¡Está! ¡De putísima madre! ¡Pégalo! ¡Gracias! 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 ¡Se ha mal parido! ¡Gracias! 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 ¡No es capaz de cargar la gran... ¡Gracias! 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 ¡Qué guirrido! ¡ tutaj! ¡Suscríbete! 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 A mi favor, y no te levantes Huevo